Novat Djokovic es ya el tenista con más gran slam de la historia. Enseguida vemos su tercer triunfo en Roland Garros. Pero empezamos en casa porque el técnico del Club Deportivo Tenerife ya está en la isla. Asiel Caritano aterrizó esta mañana a los rodeos con las manetas cargadas de ilusión. Será presentado este lunes. El pasado 29 de mayo se hacía oficial la contratación de Asiel Caritano como nuevo entrenador del Club Deportivo Tenerife. Dos semanas después, el técnico vasco ya está en la isla. La verdad es que contento, con ganas de venir, de conocer la isla, las personas con las que voy a estar. Primeros contacto, bueno, ilusionado y contento. Y es que, aunque el equipo está en mitad de sus vacaciones, Garitano tiene mucho trabajo por hacer en los próximos días. Definir detalles de la pretemporada como los rivales o perfilar las incorporaciones de cara a la próxima campaña son solo algunos de los asuntos más inmediatos para una nueva experiencia que arranca con ilusión. Esa es la palabra ilusión, ¿no? Es la que yo creo que tenemos que tener todos, ¿no? La tengo yo, hay que transmitirlo, tener, pero es eso, ¿no? Tener muchísima ilusión de que las cosas se pueden hacer bien, con una base grande, ¿no? De lo que ya hay, de lo que han estado trabajando los últimos años. Vamos a ver si le damos continuidad a todo eso e intentamos mejorarlo. Y sin tiempo que perder, este lunes será presentado oficialmente ante los medios como nuevo entrenador. Otra de las tareas que tiene Garitano se va a evaluar a los canteranos que han estado cedidos con resultados sobresalientes. El último, Etián González, que esta tarde ha logrado el ascenso a Primera Federación con el Atlético de Madrid B. Etián se une así a otros blanqueazules que han logrado esta temporada ascenso de categoría con sus respectivos equipos. Es el caso de Jorge Padilla, Félix Alonso y Jeremí Socorro. A pesar de la cantidad de nombres que se asocian a la Unión Deportiva Las Palmas como posibles incorporaciones, la estrategia de la entidad será la de tener paciencia y esperar que comience su mercado, que estará en los descartes de equipos de mayor presupuesto. Hay muchos nombres en la agenda, pero en Pío XII son conscientes de que hay que afinar mucho a la hora de reforzar la plantilla. La base es sólida y todo lo que llegue tiene que dar un salto de calidad. Lo dejó claro el presidente el pasado viernes. El equipo que tenemos es el que tenemos, que es la columna vertebral que va a continuar y trataremos de reforzarlo con algunas sesiones o con algunos jugadores que bien desciendan de primera a segunda o no asciendan de segunda a primera y reúnan el perfil que nosotros queremos. Tenemos que ser un equipo humilde, pero vamos a ser un equipo humilde y competitivo. Está en juego la ida de la final de los play-offs de ascenso a primera división en el descanso. Alaves y Levante empatan a cero en Mendizorosa. Y la selección española sigue preparando el partido de semifinales de la Nations League ante Italia del próximo jueves. Uno de los nombres propios es el de Robin Lenormand. El central francés de la Real Sociedad ha explicado su convocatoria con la selección. Es un poco de tiempo de hablar con la familia, valorar un poco lo que realmente sientes y luego se visite muy rápidamente también. Todo está muy claro en mi cabeza, así que realmente no ha habido duda. 15 años y miles de millones después, la inversión de un jeque ha llegado desde el intermedio proporcionó alegría a la afición de un equipo que históricamente fue siempre el rebufo de los Reds del United. Manchester, Cetinha y Celeste después de la primera Champions de los Citizens. Más allá de cuestiones tácticas, esta competición sigue impregnada de la mística del fútbol, algo que incluso Guardiola tuvo que reconocer. Seguramente Haaland se quedó a cuadros dándose cuenta de que una final de la Champions es otra cosa. una cita en la que haces cosas que nunca sueles hacer, por lo que a tu entrenador solo le queda pedir. Guardiola no entendía nada y Haaland tampoco. Cuando De Bruyne tuvo que salir del campo parecía que el City seguía instalado en sus años de frustraciones, especialmente después de que un campeón del mundo perdiera la ocasión de ser campeón de Europa. No pudo Lautaro, pero llegó luego el momento de Roderick. La clave del gol del ex colchonero estuvo en la pausa previa. Hace creer a los nero a Churri que la cosa no iba con él, pero tanto que sí, cuando hizo falta se convirtió en supersónico y superpreciso. Otro la hubiera estrellado contra la defensa, pero Roderick no le metió un patadón, sino que dibujó un remate. Si Lukaku hubiera tenido la misma inspiración, a lo mejor el Inter hubiese podido volver a reinar en el continente. La angustia del City en el último tramo del encuentro ratifica que en estas citas lo habitual es que gane el que mejor maneje las angustias. La mitad de Manchester pudo mirar al fin a los ojos a la otra mitad. El Barça está cerca de finiquitar su cruce de semifinales después de imponerse en un Martín Carpena en el que se vivía este ambiente. Los de Yasikevizu ganaron de once la capital de la Costa del Sol, obligando a los vigentes campeones de Copa a sumar otro triunfo el próximo martes y de nuevo en casa para que la serie regrese al Palau. El quinteto inicial para Urana, Satoransky, La Provítola, Abrines, Mirotic y Veseli aportó nada menos que 52 de los 90 puntos anotados por el partido. Seguimos con baloncesto porque Leticia Romero no acudirá con la selección española al Eurobásquet de Israel y Eslovenia. La jugadora canaria del Valencia ha sido el último descarte de Miguel Méndez en una lista de 12 en la que sí están Leonor Rodríguez y Maite Casona. Los Tenerife Marlins han conquistado esta tarde en Croacia la Copa Confederaciones de Béisbol. 19 años después, el conjunto portuense vuelve a levantar un título europeo, un partido excelente en el que superaron por 1-9 al equipo francés de Les Lyons, en el que además Lester Galván pudo llevarse también el título del MVP. La consecución de este trofeo permite a los Tenerife Marlins jugar la próxima temporada la Copa de Campeones, donde se miden los mejores de Europa. Los dos equipos del Tenerife Caja Canarias militarán la próxima temporada en la División de Honor de Atletismo. El conjunto femenino se proclamó este domingo subcampeón de Primera División y logra el ansiado ascenso. Ya estaba en la máxima categoría el combinado masculino que logró también la permanencia en el día de hoy y encadena 15 años en la élite. Es un lugar que nos merecíamos ya este año, después de haber bajado por un punto el año pasado. Y nada, ha sido una competición que ha sido muy igualada hasta el final. En MotoGP, Peko Bagnaglia ganó la carrera en Italia, otra exhibición de Ducati en casa, que acabó Besecki y con Jorge Martín en el podio. Doble KO de los hermanos Márquez. Marc se cayó a falta de 19 vueltas y Alex cuando iba tercero a 9 vueltas para el final. Alex Spárcaro acabó en sexta plaza. Novak Djokovic es desde este domingo el tenista con más gran slam de la historia. El serbio, que derrotó a Kasper Rudd en la final de Roland Garros, deshace el empate contra Fanaval tras alcanzar su dicesimo tercer grande. No le recupera además el número uno del mundo. De hecho, me gustaría decir que no pensé sobre la línea de final, que está ahí. Y luego un nuevo match es necesario para ganar un tráfico, un histórico, claro. Pero mi equipo ha creado una buena baja alrededor de mi, así que creo que hemos hecho un gran trabajo en estar en el momento presente. Un triunfo que llegó tras sepultar a su rival en tres sets. Rudd puso contra las cuerdas a Djokovic en el primero gracias a un comienzo arrollador. Pero el serbio logró entrar en el partido para llevarse la primera manga en el tiebreak. Ahí comenzó a forjar su dicesimo tercer gran slam. Diez open de Australia, siete Wimbledon, tres abiertos de Estados Unidos y desde hoy el tripleto también en la tierra batida de la capital gala adorna un palmarés envidiable. Con tenis le dejamos, se quedan ahora con el tiempo. Buenas noches. Set, sis, sis, go, set, sang.